¿Es Fer? ¿Es Fer? A ver, atómate acá para que te hagas en la película. Y ahí viene el Fer. Y ya lo regresaron. Ahora viene la Tango. ¡Qué impresionante carrera! Y atrás viene la Niña. Y el Ser va a llegar. ¡Oh! Una sonrisita. Una mentada de madre gratis. Y ahora, Brandon. Ahí viene el Epoch. O sea, la Foca. No dándole a un bracito. ¡Oh! Maestro poderoso del Nado. ¡Oh! Muy bien, muy bien. Han llegado. Vamos a poner pausa. Mientras estamos en los comerciales. Continuamos con la programación. Parece ser que por fin se decide, Brandon, a salir. Patalea una vez. Patalea otra vez. Nada con un brazo. Aunque usted no lo crea. ¡Grande! Sí, nada. Pero se para. ¡No! ¡Ay, no estés me estando! ¿Qué quiere? ¡Mándome ahí! ¡A dónde te acompaño! ¡Ay, mamá! ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Agua! ¿Qué quieres hacer? ¡Ay, ay, ay! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Quieres tomar agua? ¡Ajá! ¡Ah, bueno! Por entonces, bájate. ¡Ya! ¿Ya? ¡Ya! Una sonrisita. Bueno, vamos al agua. ¡Sí! 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 A ver, toma, no es eso, no. Toma. Trabajate. Y me sirvete. Y me sirvete. Y me sirvete. Y me sirvete.